Tu confusión Tu sí y no, tu confusión Tu doctrina no la arregla ¿Cómo pretendes gobernar a los que no conoces? Los que más importan para ti no tienen voces Y si se logran a llegar, tú no le oyes Por eso la automática será la que hablará de noche Pues tu confusión La riega el sol de la tierra, tú sí y no Tu confusión Tu doctrina no la arregla Tu confusión La riega el sol de la tierra, tú sí y no Tu confusión Tu doctrina no la arregla Y si se me logran confrontar, no cruzarán la cerca Y si me logran confrontar, basta declarar la guerra Y si me logran confrontar, no cruzarán la verdad Si se me logran confrontar, basta, mande clara la guerra Se acaba la batalla y en la tribu se reúnen Llaman a los jefes y al cacique para otro plan de ataque Un indio rebelde al cielo saltó Y con su mano su pecho cruzó Señal de su cría, indio con valor Tu confusión La riegan sobre la tierra, tú sí y no Tu confusión Tu doctrina no la arregla Tu confusión La riegan sobre la tierra, tú sí y no Tu confusión Tu confusión Tu confusión 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 La riegan sobre la tierra, sí y no Tú sí y no Tú sí y no Tú sí y no No le oyes, por eso la automática será la que hablará de noche, porque tu confusión la riegan sobre la tierra, tu sí y no, tu confusión tu doctrina no la arregla, tu confusión la riegan sobre la tierra.